Surfeando la ruta en dos ruedas y el corazón latiendo en B Se aleja la utopía cuanto más lejos uno ve Y si los límites se estrechan es porque falta nada ya Para el sublime placer de no tener donde llegar Sentís como te desea la velocidad Y tantas otras cosas más ¿Cuál es tu norte viejo? ¿Cuál es tu sur? ¿Cuál es el final del cuento? No hay donde escapar de este momento Pararás con el pecho al viento y tu arrogancia temblará Verás por el espejo como se achica la ansiedad Y si a lo lejos oscurece es algo que hay que atravesar El futuro perece, la tormenta ya pasará Sentís como te desea la velocidad Y tantas otras cosas más ¿Cuál es tu norte viejo? ¿Cuál es tu sur? ¿Cuál es tu sur? ¿Cuál es tu sur? ¿Cuál es el final del cuento? No hay ¿Cuál es tu sur? ¿Cuál es tu sur? No hay ¿Cuál es el final del cuento? No hay donde escapar ¡Salud! ¡Qué bien! ¡Qué lindo arrancar la semana así! ¡Qué lujo! Don Pity Fernández que nos visita y Martín Morales también en guitarra para su proyecto solista que están los dos acá. ¡Me encanta que están bien! ¡Nos llenaron de música! ¡Así arrancamos! ¡Qué lindo arrancar la semana así! ¡Bien! Gracias, gracias por invitarnos. Acá con Martín es otra cosa. La última vez había venido solo, lo pasé muy bien, gracias. Y con Martín, bueno, estoy más que acompañado. Tu segunda vez en altavoz, Pity. Mi segunda vez, sí. ¡Volviste! Amigo de la casa, Pity. Volví, volví con Maradona al lado, con Martín Morales. ¡Ay! ¡Un capo total y sin guitarra! Pequena presión te metieron, Martín, tranquilo. Bueno, saludamos a toda la tribuna. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Ahí están los pibes del ISEC, Pity, que nos acompañan estudiantes de periodismo. Todos los años, todos los días va cambiando la tribuna, Pity. Te contamos cómo es la modalidad del programa, ¿verdad? Chicos de escuelas, de universidad, hoy toca del ISEC. ¿De qué año? Primer año, muy bien. Edades, 18, 19. Muy bien. Ahí está. Y Pity, mirá, ahí en la tribuna, como siempre, vos ya conocés, Luquitas en Santa Fe, Joana en Entre Ríos, Maxi en La Rioja, Laura en Misiones, como siempre en todas las provincias del país, para entrevistarte todos los pibes copados sabiendo que venías acá. ¿Tienen preguntas para Pity, los chicos del ISEC? ¿Sí? ¿Sabían que venía o se desayunaron acá? ¿Se sorprendieron acá? Vayan googleando, cualquier pregunta que tengan, vamos, que los quiero activos para los profesores de la facultad que están acá. Pity, 18, 19 años, ¿vos qué hacías a la edad de los pibes? Wow, 18, 19 años. Yo supongo que estaba... En algún momento pisé la facultad yo, en algún momento. ¿Hacer qué? No, creo que la idea era filosofía y letra, porque yo sabía ya que me gustaba escribir y ya estaba tocando la guitarra de los 12, 14, 15, todo. ¿Fuiste a Puan? Iba a Puan, tremendo, tengo un recuerdo malísimo en realidad, o sea, no podía afrontar las clases, la verdad, no era para mí, no era yo el tema de la disciplina. Y entonces me acuerdo que un día dije, loco, me duermo todos los sábados, producto del cansancio de los viernes. Me duermo todos los sábados, voy a ir adelante, loco, ir adelante. Bien, bien. Enfrentaste, claro. La garganta para atrás, directamente en primera fila. No entraba sartre, nada. Te tenés que ir a dormir. Perdón. Primera fila. Me quedé dormido en primera fila, pero abierta la mandíbula, así, para atrás. Hablas de disciplina, digo, se cumplen 20 años las pastillas de abuelo. O sea, que algo disciplinado sos. Sí, sí. Algo pude sostener en mi vida. Claro. Pude sostener las pastillas. Es fácil, ¿no? Es fácil. Bueno, no tanto, pero sí, digamos que sostener una banda de rock, bueno, también tiene que ver con los demás. Tengo compañeros que son un lujo. Pero no, pará, que sí. 18 años, claro. 18 años, esa etapa, por lo menos la facultad, ¿qué más estabas haciendo, Piti? Y en Puan, en algún momento fui a Puan, hice, me acuerdo que hice, ¿cómo se llama? A la distancia, el UBA 21. Sí, el UBA 21, claro. Así que ahí seguía 18. No, pero no solamente en Puan, digo otras cosas, otras cosas que estabas haciendo. Ya estabas escribiendo, digo. Claro, estabas escribiendo desde lo musical. Guitarra siempre, música siempre, hasta los 20 más o menos de la escuela de música, el SADEM. El SADEM. En algún momento me pegué una empachada de música también, iba al SADEM y al SEAMP. El SADEM era música popular, el SEAMP era música de conservatorio, sin ser un conservatorio, pero era Bach y toda la movida y dictados a cuatro voces. Ah, heavy. En algún momento he escrito, he podido leer cuatro pentagramas seguidos. Ah, una locura. Después se me fue la práctica, pero iba mucho de lo que es audio perceptiva, le di mucha, mucha bola y para mí es lo mejor. Por favor, si ustedes tienen un hijo músico algún día, no se olviden de mandarlo a audio perceptiva, que es el entrenamiento del oído. Cuando te dicen, che, usted tiene mucho oído, bueno, eso se entrena. Claro. Y se entrena con audio perceptiva y es alucinante poder reconocer los intervalos. El famoso oído absoluto de Charlie. Sí. Para, y si sos grande como yo, ¿podés entrenar el oído o ya está? Sí, claro, no, por eso está, para eso está. Es como los músculos se entrenan de grande también. Sí, sí, está muy bien. Lo que tiene Charlie parece ser una condición medio natural, que aún el que no entrena, justamente por no entrenarlo y no saber qué sucede, tal vez tiene como incomodidades, ¿no? Escuchan la cinta de los cassettes. Qué noventoso lo que acabo de decir. La cinta de los cassettes. En Spotify sería, ¿no? Cuando, claro, cuando en Spotify se le estira la cinta. Sí, hoy fue algo raro, hoy me pasó que estuvo rayado Spotify, no me pasó nada. ¿Cómo? Rayado Spotify. Fue como una Spotify vintage, de repente. Sí, estaba el día parado, así, varias veces. Se te cortaba la red. Estaba el día mal, así, y se adelantaba incluso. En la esquina de mi barrio. Hay que cargar los datos, Piti, me parece. Sí, algo de eso. Creo que son los datos del celo. Spotify rayado, la primera que me pasa. Ahora tengo una gran duda. ¿Cuáles son tus últimas cinco canciones que escuchaste de Spotify hoy, antes de venir? Ah, está muy bien. Estoy muy monotemático con una banda de putos hermosos, boludo, que son parcels. Ok. Qué bien tocan todo el bajista, es una belleza lo que toca. No, no, una banda, pero genial, genial. Están ahí en loop, sonando en tus auriculares. Muy divertido, muy divertido. Los cinco primeros temas, voy bailando en la moto, así. Con una mano y la otra bailando. Esa, pará, ¿y qué otra? O estás con eso, sos de una banda y darle. Y después, eso es medio banda, digamos, está en formato banda, funky, muy, muy copado, mucha onda. Y si no, más electrónico, más electrónico. Monolink, Stabros. Tremendo. Sabino lo seguís escuchando. No tan, lo fui a ver, lo fui a ver, me empaché y lo fui a ver cuatro veces. Me empaché y lo fui a ver. Sí, lo fui a ver cuatro veces. Una con mi vieja, una con mi compañera, otra con mi vieja y mi hermano. Me fueron invitando, por suerte, gracias a Dios. Claro. La gente de Bacardí, muchas gracias. Me invitó y lo vi cuatro veces, me empaché de Joaquín. Claro, claro. Vos lo empachaste a él una vez. ¿Cuántos años tenías cuando lo agarraste? Y le dijiste... No sé si empachar es la palabra, creo que le rompí las bolas. Lo empaché, está bien, dice igual, está mejor. Lo empaché. Alto término, digo, ¿eh? Hay que usar para la juventud, lo voy a empezar a usar, me empaché. Che, me empachó ese un poco. Sí, está bueno. Ese está bueno, me rompió los huevos, me empachó. Está bien. Lo estoqueaste, lo agarraste. Lo estoqueé personalmente, digamos. Sí, 19 años tenía. ¿Cómo fue? Así que eso debía estar haciendo también a los 19. Estoqueando a Sabina. Estar siguiendo a Joaquín con un taxi. Tu ídolo, Piti. Tenías 19 años, era tu ídolo. En ese momento era mi referente lírico. Era tu referente. ¿Y cómo fue? La persona que mejor escribía en el mundo. ¿Lo seguías? ¿Lo seguiste? ¿Cómo te lo encontraste? En realidad mi vieja me regala para mi cumpleaños de 19, seguramente, 18, 19, el teléfono del manager. Me dice, Tomá, este teléfono del manager, empachalo vos, digamos. Yo ya lo empaché un poco. No hace un concepto para siempre. Pero pará, pará, pará. Ese fue el real de cumpleaños de tu vieja. Buen real. Ese ya lo había llamado y le había empachado un poco. ¿Lo llamó tu mamá? Le dijo, sí, che, yo tengo un hijo músico. Imaginate lo que harías vos por un hijo músico, yo entonces también. Ah, le mandó por el cuore. Lo empachó bien. Lo vio todo. Qué gran mamá. Grande. Tendría que haber sido prensa, te digo. Sí. ¿Estás hablando con los managers ahí? Sí. Una prensa de golpe bajo, pero sí. Y me citó en Córdoba, en una pizzería de Córdoba, el chabón, medio mirando para la ventanilla, tenía que hacer otras cosas, claramente. Pero con buena onda, argañarás en aquel momento. Me dijo, mirá, yo no te puedo hacer entrar de camarín, de Luna Park. Lo que sí te puedo hacer, lo máximo que puedo hacer por vos, cada vez que salimos y vos me encontrás y te esperás la salida, yo te digo a dónde vamos. Y vos te procurás la ida, todo. ¿Y vos qué querías hacer con Sabina ahí cuando lo perseguías? Justamente, pedirle un cigarrillo y una letra para una canción. En realidad quería ver el movimiento. ¿Cómo una letra para una canción? Una frase. ¿Le querías pedir una frase? Una frase para hacer una canción con esa frase. ¿Pero cómo iba a ser en el momento? Hola, ¿me das una frase para mí? Joaquín, un puncho y una frase. Así de boludo, así de boludo iba a sonar. Así de boludo. De hecho, eso fue lo que pasó. Primero lo seguimos hasta Buenos Aires New, lo seguí varias veces. O sea, fueron cuatro o cinco recitales, seis recitales. En una se dio que pude entrar a donde lo seguí, que era Clásica y Moderna. El famoso Clásica y Moderna. El bar Clásica y Moderna en Córdoba. Y ahí sí, lo cerraron para él, me dejaron entrar. Por supuesto, en la barra, no en la mesa de él. La mesa de él eran 16 famosos. No sé, estaba Iván Noble, Fenas de la Mayora. Qué sé yo, había gente. Y nosotros en la barra o a un costado mirando el show de la mesa. Y escribiendo, me acuerdo, ese día escribí El Cowboy, por ejemplo. Ah, mirá. Me quedaba escribiendo un poco, miraba la mesa, flasheaba estar ahí. Y bueno, en un momento, seis de la mañana, ya bastante, digamos... Bastante seis de la mañana. Bastante crocantes todos. Empachados ya, digamos, ¿no? Un poco crocantes. No usemos empachados para todos. No, crocante. Crocante, seis de la mañana, ya un poquito crocante. Y bueno, le pregunté, estaba firmando una espalda él, me acuerdo. Y yo, Joaquín, tenés un cigarrillo, por casualidad. No, no tengo. Disculpá, listo. Menos dieta. Tranquilo, perfecto. Un 50% de los sueños a basura. Y después se alejó unos metros ya. Y dije, bueno, es ahora. Empachado ahora o nunca. Y fui y dije, Joaquín, yo tengo una banda llamada La Patilla del Abuelo. Me gusta escribir canciones. Y me gustaría hacer una canción con una frase tuya. Lo que se te ocurra ahora, en el momento. Como si fuera fácil. Una frase tuya. Lo que se te ocurra ahora. Lo que se te ocurra ahora. Me dijo, ¿vos te pensás que yo hago frases por el camino? ¿Te lo dijo mal? No, la metáfora no la encontré. Fue literal. Fue literal. Y dije, gracias, buena frase. Y hice una canción con esa frase. Claro, totalmente. Y se llama clásica y moderna, por donde fría. Con la voz muy productivo. Sí, algo hay que hacer. Si te da limones, hace una limonada. Me dio esa frase y hice lo que pude con eso. Es esta, es esta. Pensé palabra por palabra en cada paso. Tartamudear era. Tartamudear era lo único que faltaba. No tartamudeé. Te dije felicitaciones por el recital. Y quiero pedirte algo con el corazón. Que me regales una frase si no te parece mal. Porque con ella quiero hacer una canción. Me dijiste que pensás que hago frases por el camino. No sé quién es el que la está cantando. Es la materialización. Es la materialización del sueño de un pibe de 19 años que ve a su ídolo y de repente, viste, te enfrentás con una situación que no sabés si va a salir como vos pensabas y simplemente salió un hit increíble. Sí. Contando la historia. De verdad que sí. Me acuerdo, el broche de oro es que me sentí que, bueno, ya después, al principio no caí en la cuenta de que esta canción podía darse y que yo podía hacer la frase. Solamente decidí emborracharme para olvidar el momento. Y perdí la última cerveza y se acerca la camarera que se ve que tan lejos no estaba la barra porque escuchó todo y me dice, disculpame, ¿vos le pediste una frase a Joaquín? Callate, ¿te dijo la mina? Cualquiera. ¿Cualquiera dijo? Cualquiera. Igual tomás para vos la canción ahora. Cualquiera. Me tocaste la boca a todos los que estaban en el bar. La verdad que algo pude hacer con eso. Ah, genial. ¿Le llegó la canción a Sabina alguna vez? Yo creo que sí. Porque Pancho Barona fue el que me dio el cigarrillo después. Él no tenía, pero Panchito Barona estaba afuera de la mesa de los famosos hablando con la gente, recorriendo el bar. Y le pedí un cigarrillo a él y me lo dio. Entonces quedamos en una amistad. Cuando él vino a tocar con García de Diego a un espectáculo de ellos íntimos, yo lo iba a ver, cantaba con ellos. Y bueno, seguro que se lo hizo escuchar. Es excelente. Bueno, Piti, mirá. Luquitas en Santa Fe, Joana en Entre Ríos, Laura. Luquitas, a ver, arrancamos con tu pregunta. Piti, bueno, buenas tardes. Sabemos que pasaste por grandes éxitos con las patillas del abuelo. Ahora, hablando de esto, de los ídolos, ¿cómo es la experiencia de conocer un ídolo? Porque vos decías, lo escuchabas hasta empacharte, compartir ese tiempo con él. ¿Cómo es la experiencia de conocer a un ídolo? Bueno... ¿Mejor no conocer un ídolo? Es increíble. No, bueno, también puede pasar. No me ha pasado de malos momentos con gente importante. Aparte, yo tengo un umbral muy alto de bancarme situaciones. Así que todo lo disfruto. Aún si es incómodo, algo de vertiginoso, tiene algo intenso también. Así que me fumo cualquier tipo de gente, no hay problema. Pero no, en el caso de Joaquín es una masa. Pocas veces hemos tenido una conversación, ¿no? Digamos, pero en algún momento la tuvimos gracias al bebé Contempomi. Una conversación muy amena sobre Jodorowsky, que es un escritor chileno, alucinante, inabarcable, estar autista. Y bueno, nada, le regalé un libro y me dijo, pero sí, es mi amigo. Me recomendó un acto psicomágico, que no te puedo contar. Bueno, me lo contó, pero yo no lo puedo contar. Así que bueno, fueron segundos, ¿no? Pero... Y el Diego, para ahí, el Diego. Bueno, y el Diego, sí. Al Diego, digamos, no sé si lo pude conocer mucho más, pero el Diego... Supongo que era más transparente también. Era pura potencia, digamos... Claro. En todo lo que hacía, lo hacía a corazón tendido. Entonces, en ese momento, por ejemplo, está diciendo, ¡Hijos de puta! Ahí me... No, no, no. Lo enganché en un momento mirando para allá y dije, ¡Es ahora! Claro. Le tampo un beso ahora mismo. ¡Tremendo! ¡Tremendo ese beso! No sé cómo pudieron... Cuadro por cuadro, porque fue... Después lo vi en vivo para ver si fue tan... Tan efusivo como parece, porque estoy media cara adentro. Pero para ahí. Que vos estabas adentro de la cancha de la cancha. Pero en vivo no, en vivo es mucho más corto. Pero alguien hizo así, ti, 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 lo dejó ahí. Claro. Qué besazo. Pero para, vos estabas adentro de la cancha de la cancha. Estaba cantando el tema de él mientras él entraba a la cancha. Ah, ese es el día. En un caminar muy cansino que tardó como 15 minutos, o sea que lo pude disfrutar. Fue un día que dije, me está viniendo a abrazar a mí. Claro. Y todavía seguía por allá. Y decía, está viniendo hacia mí. Qué lindo. Ahí está el homenaje. No. Muy, muy despacio. Mirá qué lindo. Todo ese tiempo lo disfruté como nunca. Sí. Qué grosito. En una entrevista escuché que decías que vos sentías que no se escuchaban ustedes de lo que cantaba la gente la canción. No se escuchaba. Yo eso que estoy así gritando es medio de memoria. Toda la gente estaba enardecida. Como no. Enardecida. Y sí, es que vos te acordás cada cancha que iba al Diego ya como director técnico de gimnasia. Era una locura. Cualquier estadio. Sea el que sea. Y cuando entra el camarín también. O sea, a él medio que yo lo que viví es que lo perseguía un bullicio que iba con él. Digamos, vos estabas tranquilo en el camarín y de repente como los terremotos. ¿Viste? Claro. Claro. Y la puerta no se había abierto todavía. Claro. Y se abrió la puerta y aparecen. No, no, no. Diego, Diego. Y el chabón caminando y un bullicio enorme al lado de él que era imposible. Nada. Yo lo abracé en el camarín. Le dije gracias, gracias, gracias. Veinte mil veces. Y mi amigo Hernancito, el sensei, que hoy es mi manager. Al lado mío me dijo, che, viste lo que te dijo. ¿Qué te dijo? No escuché nada, se me apagó la tele, man. Se me apagó la tele, no escuché nada. Es que qué momento para vos que encima hincha de Huracán. Están ahí con el Diego, cantando tu canción, como todo un montón de emociones. ¿Pero qué te dijo el Diego? Me dijo, dos potencias se saludan. ¿Te dijo eso? Muy bueno. Es que Piti, eso te iba a decir. Vos, parece que no, pero yo recuerdo a mis 14, 15 años y todos los Facebook eran LPDA, LPDA, LPDA. O sea, la patrilla del abuelo llegó a ser la inspiración de muchos pibes. Te tocó estar de ese lado, de ver, o sea, ver vos a un pibe de 18, 19 años, que te viene a abrazar por ahí con los ojos llorosos, un papelito en la mano o algo. ¿Cómo? Y me ha preguntado, decime una frase para una canción. Claro. Ahora te tiradás la frase. Ahí me di cuenta lo difícil que era, de verdad, de verdad. Siempre cuento esto, que posta que al principio, incluso con la historia que yo había vivido, digo, no puedo hacer así, yo tengo que darle una frase a cada uno. Claro, sí. Ahora sí. Y al principio podía, medio que, no sé, veía el cielo y el cielo sabe. ¡Uy, qué buena! Y después, viste, no sé, los colores sirven. Bueno, viste, miraba el piso. Y después un día, la verdad, que no podía más, viste. Un día tiró Carpe Diem, le tiraron una porque había visto La Sociedad de los Poetas Muertos. Peliculón, recomiendo. Peliculón. Recomiendo verla antes de La Ola, alemana. Bien, Carpe Diem y La Ola. Carpe Diem y La Ola. Lo doy el mismo día, por favor. Listo. Perfecto. No, Carpe Diem no es La Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos. La Sociedad de los Poetas Muertos y La Ola. Y con estas frases, ¿alguna vez hicieron alguna canción que te llegó? Con Carpe Diem, sí, alguna vez la puse en un tema. Y nada, empecé así, Carpe Diem, Carpe Diem, Carpe Diem. La gente se iba a Chocha y un día vino uno y me dijo, eso ya se la dijiste a un amigo. No, no. Qué bonita madre, otra vez. Buenísimo. Así que no, está jodido esa, está jodido. Pero sí, pasa, pasa que te encontrás vos mismo hace muchos años. Pará, ¿y El Diego te pidió que le hagas un tema a La Cota? Y eso también, sí, cuando fuimos a la casa del Eluar, nos pidió conocer por la canción del Diego que hizo Beto. Beto nos regaló en su momento, autoría de él, y hoy queda para la nieta y para la hija, toda una obra para Diego de 16 canciones, de la calidad que tiene la canción del Diego, pero temáticamente sobre fútbol. O sea, no se quiso meter nunca en su vida privada, entonces siempre hizo canciones sobre sus proyectos futbolísticos. Los Cebollita, Argentino Junior, Bueno, Boca, España, después Mundial 82, 86, 90, 94, así. Y se la dejamos para que la lea, hablamos un rato con él en la casa del Eluar, un rato largo por suerte, y cuando nos fuimos nos mandó a llamar por Maxi, que lo cuidaba él. Dijo, che, escuchó la... Va, leyó la obra, le encantó al Diego, pero dice que falta una canción para la Tota, para la madre. Tremendo. ¿Esto cuándo fue, Piti? Y esto habrá sido hace cuatro años, porque Beto se nos fue en el 2020, así que seguramente en 2018. Y le dijimos, pero mirá, no nos queríamos meter en la vida personal, porque esto es por fútbol, ¿viste? El proyecto es futbolístico, por eso hace falta una canción para la Tota. Claro, sí. Fue como medio piqui blindo, medio amenaza, como ya mismo. Y ahí, bueno, Beto, que era un superhéroe de las letras, te hacía una canción, le contabas una historia emotiva en un segundo y te hacía una canción a los diez minutos, con los puntos más álgidos de tu historia. Bueno, hizo una canción a la Tota, y ahí sí nos mandó un mensaje. Una inteligencia artificial del Diego. La verdad que tenemos el mensaje, la devolución del Diego del tema de la Tota. A ver qué dijo. Ah, muchachos, la canción es maravillosa. No se le puede poner más nada, porque la verdad que el corazón que le meten y lo de mi vieja con mi viejo fue lo que dice la canción. Acá no hay nada de mentira, acá no hay nada de querer sacar provecho. Ustedes lo hicieron de corazón y yo les agradezco con el alma. Con el alma de no solo mío, sino de todos mis hermanos y de mis hijos. Gracias, muchachos. Ya nos vemos. Qué fuerte. Qué fuerte. Piti, estás llorando. Un poquito. ¿Sabés qué? Me acuerdo de Beto, ¿viste? Que es el artífice de todo esto. Y con Beto no lo podíamos creer. Cuando escuchábamos un mensaje, no lo podíamos creer. Digamos, el auto junto... Sarpado. Lo escuchamos 20 veces, pero 20 veces una al lado de la otra, tratando de encontrar el quiebre de la voz, tratando de... Un mensaje muy lúcido, aparte, ¿viste? Alguna vez dice una E ahí, pero no se queda. Y me acuerdo con Beto estar así en un momento, ya sin hablar unos 5 minutitos, dijimos... Lo escuchamos de nuevo, boludo. Dale, boludo, dale, dale. Y ya eran 30 veces, ¿viste? Era un empacho, boludo. Un empacho. Qué lindo. Qué lindo, ¿eh? Que la cantidad de cosas que se te vienen por la cabeza, me imagino, es con Beto, sobre todo. Sí. Sí, la verdad que sí. Es el uno. Lo pudimos hacer llorar a Dios. Era una locura. Y, además, le pudimos... Pudimos hacer la cábala de Dios, porque después el Huevo, un asistente nuestro, le dio una gorra de las pastillas del abuelo y la usó como 5 partidos, sacándose... O sea, sacaba fotos como... Como si fuera la cábala, ¿viste? Y cuando necesitó, de alguna manera. Por decirlo así, que pierda. Eh... Gimnasia. Contra Boca, para que no salga campeón River y todo. Y, además, para que salga campeón Boca, bueno. Eh... Se la sacó, ¿viste? Dio todo lo suyo, pero se sacó la gorra nomás y perdió. Entonces... No sé. Le dábamos suerte a Dios. Era loco, también, pensarlo así. Tremendo. Piti, sé que la contaste muchas veces, pero la verdad es que es muy hermosa la historia de Beto. ¿Nos querés contar un poco? ¿Cómo fue que lo conocí en su taxi? Sí. No sé, 2006, debía ser, porque... O 2007. Habíamos sacado el primer disco y estábamos por sacar el segundo. Y me subo a un taxi re loco. Taxi de la poesía. Eh... Pero... Y me dijo, ¿a qué te dedicás en un momento? Y yo le digo, yo era cadete. En ese momento era cadete de la empresa de... Una empresa de viajes y turismo. Y le digo, soy cadete, yo de una empresa, pero en realidad tengo una banda, me gusta escribir. Me dice, ah, a mí también me gusta escribir. ¿Cómo se llama la banda? Me acuerdo, me dijo... Y le digo, las pastillas del abuelo, él iba por las calles, entonces estaba todo pintado. Las calles estaban muy pintadas por Aerosol. Hace muchos años de esto, así que ya no queda ninguna. Pero era realmente empachante ir por la vida y viendo pastillas del abuelo en todas las paredes de la capital. Sí, se traía mucho, se traía mucho. Todas las paredes de la capital. Entonces me dijo, ah, la vi, la vi pintada. Y aparte que hay... Usted dice una canción para un fumón que está muy bien escrita. Para un fumón. Veo que le había gustado la forma de escribir el sensei, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me dice, yo también escribo y ahí empezó la magia, viste. Bajó una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. Nunca me avisó que era para el Diego. La poesía no dice Maradona, no dice Diego, no dice campeones del mundo, no dice nada. A duras penas creo que en el... En el segunda, segunda, tercera estrofa habla de una pelota o, viste... Nada, o de los rivales, gambeteando rivales. Había que hacerse la pintura porque recitada es una pintura que se va dando y que no tiene que ver ni con la final ni con la copa del mundo. Tiene que ver con la gesta maradoniana que es la redención de todos los héroes de Malvinas. Entonces, bueno, es alucinante. Cuando me la fue recitando no lo podía creer. Le pedí que me la recite de nuevo, por suerte el viaje era largo. Y le dije, por favor, hagamos algo con esta canción que... La frase fue, me acuerdo que nos paramos los dos, con esta canción nos paramos los dos. Le digo, vos dejás el taxi y yo dejo la cadetería, todo. Y nada más lejos de eso. Después hicimos la canción y él nunca dejó el taxi. Salía de algunos agujeros con la guita de Sadaí, que por supuesto va toda para él. Pero nunca dejó el taxi, siempre laburó un montón. Se tomaba algunos días para tomar un café conmigo de horas y acompañarme a todos lados. Y esos días por ahí eran 14 lucas, viste, un día como hoy sale 14 lucas. Total. Entonces, bueno, se los tomaba porque le gustaba estar conmigo, pero laburó siempre con un dragón. ¿La querés tocar, Viti? Vamos a hacerlo, vamos a hacer una versión Shuffle que tenemos con él. Y bueno, no, y lo loco es que después perdí el teléfono del chabón durante tres años. Claro. Y te mandó un mensaje a través de tu compañero, ¿no? Y esa canción no entró en el segundo disco, pero entró en el tercero. Pero bueno, igual no fue bien en el segundo disco y un asistente nuestro entró con la remera de las pastillas de la abuela a un taxi después de tres años que yo encima veía que sacaba la de Manuchado y decía, pero no, la de Manuchado no tiene nada que ver, no sabés, boludo, lo que es esta canción, me la perdí. O sacaba, viste, no sé, creo, los ratones también. Yo decía, no, no, pero esta canción la perdí. Y después de tres años de escuchar canciones del Diego por todos lados volvió el taxista. Un día me dijo el asistente, che, un taxista me dijo que te conoce, subí con la remera. Y dije, por favor, decime que tenía peluca y decime, por favor, que te recitó la canción del Diego. Y yo digo, sí, boludo, no, y no lo podíamos creer, saltábamos de la alegría. Te había ganado el loto, viste, apareció. Ah, dijo, no, dijo, sí, la piti que es un tránsfuga que, que él me dijo que nos parábamos los dos y yo se la podría haber dado a la Mississippi, pero se la di a época y hizo una canción muy buena para un fumón que me gustó. Se encantó, sí, siempre repetía eso y, bueno, salió esta maravilla. Música Bajo una mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible un milagro, convirtió la red en tierra del balón, hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y once apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo, me voy, de tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al diez, que ocurrirá otro milagro. El diez susurró a su oído, novia eterna, ven conmigo, te llevaré de paseo. Que nos verá todo el mundo y sabrán cuánto te quiero. La pelota enamorada, blanca piel inmaculada, se entregaba sin prudor. A suelas de terciopelo, de su eterno gran amor, en filigranas de baile, comenzaba su paseo. Sobre dosis de talento, convertía a los rivales en estatuas de cemento. Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer, caricias, besos y abrazos. El diez haciendo el amor, y el orgasmo fue un bolazo. Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto, y Jesucristo a los saltos. Festejaba la proeza del Señor diez y su alteza. Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste, soberanía argentina. Banderas blanquicelestes, adornan la gran Malvina. Premio Nobel de la Paz, desde México a Fiorito. De Malvinas a Inglaterra, este loco diez bajito, lleno de risas la tierra. Llanto de risas de madre, viendo en el diez al compadre, gemela risa latente. Su risa en todas las fotos, de los héroes combatientes. Y Jesús dijo, me voy, de tánticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al diez, que ocurrirán más milagros. Gran amante por doquier, danza el diez con su mujer. Malicias, besos y abrazos, el diez haciendo el amor. Y el orgasmo fue un golazo, por tu milagrosa mano y el milagro de tus pies. Muchas gracias Señor Dios, muchas gracias Señor Dios. Habrá siempre un Dios pagano, que haga goles con la mano. Y que nunca ha de morir, en el recuerdo de un pueblo, que junto a él fue feliz. Guau, guau, guau. ¡Qué tema tremendo! ¡Qué tema! Se te pone la piel de gallina. Hay gente lagrimando, hay gente lagrimando. Es que te genera eso, Pini, es eso. ¿Vos te das cuenta? ¿No sos consciente de eso? Sí, sí, sí. Yo pienso en Beto constantemente y le agradezco a él, la verdad, tanta poesía. Una locura. Es una poesía la historia también, de cómo se juntaron ustedes, todo lo que pasó a partir de un viaje en taxi. Sí, es una locura toda la historia que nos unió y las cosas que fuimos viviendo. Fue familia después. Él tiene una canción en cada disco mío. Le ha hecho canciones a mi vieja, a mi viejo, es un familiar más. Qué lindo. A mi hija. ¿Querés agua? ¿Estás emocionado? Tenemos acá un cafecito que nos dieron, debe estar un poco frío. Sí, está tanto frío, ya ha pasado. No, no, no. ¿Querés que hagamos un corte? 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 Tomás algo y volvemos. No hay problema, no hay problema, por favor. Bueno, escúchame. Seguimos recorriendo el país, está Laurita en Misiones, ahí con un paisaje divino y la mano levantada. Bueno, un gusto saludarte. Gracias. Bueno, hablando de todos sus ídolos, ¿no? Hablamos de Sabina, hablamos de Maradona también. Sos fanático de zumo, fuiste fanático de zumo, pero no pudiste conocer a Lucas Prodan. Si hubieras podido conocerlo, ¿qué le hubieras preguntado? ¿Qué le hubieras dicho? ¡Qué buena pregunta! Mirá, me pasan algunas cosas. Sí, tengo una obsesión con zumo muy linda. Juego, ¿no? A la obsesión con zumo. Tengo una banda, hay una banda, tributo, asumo que en realidad... Está bien, está bien decirle por ahí tributo, no más que... ¿Cómo se dice, señor? The cover. No, no. Es un tributo, sí, es Birnalisi se llama. Y bueno, y le damos una vuelta... ¿Tantos proyectos? Sí, tres o cuatro. ¿Cuatro, no? Sí, más o menos cuatro proyectos musicales. Una reducción de mi proyecto solista, mi proyecto solista, las pastillas y Birnalisi. Y Birnalisi es una locura hermosa que toca muy cada tanto, siempre religiosamente en Navidad o cerca de Navidad y luego una vez que otra en el medio. Y todos los birnaliceros, mis compañeros de banda, también tenemos una cosita de que sale algo de zumo, algún video viejo, algo ahí. Estamos todos mandando noche, mirá lo que salió, o mirá esta entrevista, o mirá... Es una banda que para mí fue la mejor. Tal vez después los redondos también líricamente revolucionaron y las armonías de Sky, bueno, tremendo. El sonido que le sacaron, ¿no? Pero yo creo que la locura la tenía Zumo y Luca y Dafunquio y Arnedo, tremendo. Yo no conocí a Luca y tengo por eso también un toque, que es que cuando yo veo a una persona de la edad y con la onda que tiene que tener esa persona para que haya visto a Luca, voy y le pregunto a si esté en la cola del supermercado o en el auto de al lado. Y yo, escuchame, ¿vos viste a Zumo o no? Se quedan así. Sí, en cemento, no sé qué. ¿Qué te pareció? Los segundos que haya en el semáforo que me cuente algo, me han dicho cosas increíbles. Como, no, yo tenía 13 años y la verdad que no lo entendí, no lo entendí. Me decían, ¿por qué era una banda que probablemente podías no entenderla tranquilamente más con 13 años? Así que sí, a las personas les pregunto, y le pego por lo general, le pego si conoció a Luca o si vio a Zumo. Son dos preguntas diferentes. ¿Vos conociste a Luca? Sí. ¿Y fuiste a Zumo alguna vez? No, no vi nunca, pero yo sabía que había conocido a Luca. Les pego, les pego a la gente, les pego a la que conoció o no. ¡Ah, tremendo! Pero también tuviste la posibilidad de grabar en el estudio de Córdoba. ¿Cómo fue eso? ¿De repente estuviste un poco más cerca de Luca, sentís? Al estar cerca de Dafunkio, sí, porque era claramente su mejor amigo. O uno de sus mejores amigos junto con Timmy y junto con, por ahí, Rodrigo Espina, supongo. También. Pateaban muchos con ellos y yo tuve la suerte de estar muy cerca de ellos. Un privilegiadísimo, es increíble. Sí, que me den cabida, porque son gente de la vieja guardia. Que me den cabida es un privilegio también, es un privilegio enorme. Por algo es, igual, ¿no? A ver, hay preguntas del ISEC. ¿Por allá? ¿Quién quiere preguntar, chicos? Primero, muchas gracias por invitarnos acá y es un gran honor estar enfrente del tuyo. Y bueno, me llamo Lucas y tengo esta pregunta. ¿Cuál fue el momento más duro que tuviste en toda tu carrera? ¿Cuál es el momento que dijiste, casi abandono? Si es que lo hubo. Te queremos hacer llorar de vuelta. Hoy es un día emotivo. Muy lunes, ¿no? Muy lunes, ¿no? Dejame pensar. Me encanta. Más duro de toda mi carrera. Hubo una crisis en Pastilla del Abuelo fuerte y la surfeamos. Pero no recuerdo que haya sido duro, digamos. O sea, sí, fue... Fue duro como todas las crisis, pero... No, creo que lo más tremendo es cuando realmente hay... Cuando no llegás a un show. O sea, cuando no llegás a un show, digamos. Cuando no estás listo para el show. Cuando no, sí, sí. Cuando te maltratás un día antes y no llegás a un show. Bien. Me ha pasado dos o tres veces. Nunca tuve que suspender show, por suerte, porque está el dios de cadrón, digamos. Claro. Que no es recomendable. No, chico, no. Es muy cada tanto. Está bueno. Muy cada tanto, pero no sé lo que hace, que te relaja todo y de repente aparece la voz cuando no estaba. Ahí va. Pero te quedás diciendo, che, no somos inmortales, ¿eh? Me empaché anoche. No somos inmortales, ¿eh? No somos inmortales. Entonces, bueno. Y, aparte, todo alrededor también te mira como diciendo, guau. Pasó algo. Estás en problemas. ¿Lo sabías? Sí, sí. Pero mañana, mañana hablemos de eso. Hoy, anda a la farmacia. Ahora, Piti, cuando... Eso es de lo peor. Respondías un poco, decías, una crisis en las pastillas del abuelo. Tenemos que ir redondeando la nota, pero a mí, la verdad, cumple 20 años de pastillas. Hay egos, hay personalidades. Es 20 años trabajando con, qué sé yo, con plata de por medio, con, digamos, con egos de por medio. Es difícil. Si tenés que decir por qué siguen todavía juntos. Porque somos buenas personas. O sea, yo confío en mí, pero además hay que estar confiando en el otro, ¿eh? Y la verdad que todos mis compañeros, hasta con el que menos me llevo, que yo podría decir, mirá, la verdad que... Podría decir que con alguno no tengo una relación de amistad, porque... Bueno, en el Facebook todos hoy nos mandamos feliz cumpleaños, pero no sé si esa persona cuenta conmigo cuando tiene un problema o... Si yo tengo un problema, la verdad que cuento con otro. Otra gente antes, ¿no? Si aparece Walking Dead, de repente, supongo que contaría. Pero, digo, dentro de Pastilla del Abuelo hay gente que no... Es mi hermano, mi amigo, pero yo sé que es buena persona. Y eso basta para que yo entienda que soy un privilegiado. Porque estar 20 años laburando con un proyecto que sana muchos aspectos de la gente. Porque te manda mensajes diciendo, loco, esto me ayudó a sanar algo. Además de enfermedades, sana trabas psicológicas. Y lo estoy haciendo al lado de gente copada, gente buena, gente buena gente. De repente te hermanás con todos, te hermanás con todos. Yo creo que, sí, si hubiera alguno que no me cierra, ya se hubiera terminado. La plata no hace milagros, ¿viste? Claro. Pero si todos son buena gente, la verdad que decís, bueno, no, no me puedo ir de este laburo. Qué linda esa gratitud. Ahora, más allá de las pastillas, vos te presentás en Vorterix ahora, solo. ¿Contá un poco? Sí, un Vorterix solista, todo un desafío. Hemos llenado con los irrompibles la trastienda el año pasado. Así que vamos a tirarnos a un escaloncito más hoy con Vorterix, que entra más o menos 1.200. ¿Contá cuánto? ¿Cuándo es? ¿Dónde la gente puede entrar? Esto va a ser el 2 de septiembre, si no me equivoco, es el 2 de septiembre. Quedan tres mesecitos. Bien. Así que hay tiempo y yo voy a ir recorriendo también los programas, también tirando la fecha. Va a estar buenísimo. Vamos a hacer, bueno, estas canciones que hemos hecho hoy, esta versión Shuffle del Diego está, ¿Cuál es tu norte? está, y canciones de la vieja guardia pastillera también, como Esperándome, La Doctora 2, que también es una canción muy esperada por la gente y la gente sabe que si no viene a ver el proyecto de solista, con las pastillas no se hace. Claro. Hay temas como Contradicción a medias y Esperándome y, bueno, algunos más que con las pastillas no lo hacemos, se hace acá. Entonces la gente ya viene a ver esos temas viejos de los acústicos, ¿viste? Mi genio amor y eso. Así que el 2 de septiembre, solista escuchando Country Blues. Vamos a decir. Qué lindo plan, ¿eh? Yendo. Pero, por supuesto, claro que sí. Y ahora nos vamos al sur también, ahí que nos espere la gente. ¿A qué parte? Mañana o pasado estamos saliendo a Neuquén, a General Roca, Bariloche, y tenemos algo más, y Junín de los Andes. Qué lindo. Un punto fresco, nos llevamos a Campera. Y a Puerto Madryn también más. Y a Puerto Madryn la segunda tanda, la semana que viene o la otra. Bien. Una gira como de 15 días. Lindo. Quedaron muchas preguntas, la verdad. Vas a tener que volver. Sí, vas a tener que hacer una serie. Con Martín y uno más. Alguien que cante. Traigo la próxima. Perfecto. Perfecto. Pero, primero que nada, agradecerte. Sí, aplauso. Aplauso para Piti. Gracias por estar acá. Un placer total. Sí. Nos encanta que vengas. ¿Nos prometés que vas a volver? Por supuesto. Por supuesto. Va a haber una tercera. Muchas gracias a ustedes también. Hermoso programa y gracias por el espacio. Bueno, tomate el café frío porque nos queremos ir con algún tema. Es muy europeo eso, el café frío. Claro, exacto. Y para eso en altavoz te lo presentamos así. Ahí vamos. ¿Con qué tema nos vamos, Piti querido? Y hagamos la Doctora 2, entonces. Pero por supuesto. Claro que sí. Para que les dé ganas a la gente de venirse el 2 de septiembre. Sí. Vorterix. Vorterix. Un. 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 Dos. Música Ya no me encuentro preguntando sobre amor Por fin no hay nada que pretenda no saber Entiendo que no hay relación entre amar y envejecer Ya no me encuentro preguntando cómo dar Por fin comparto por el miedo de perder El milagro de tus caricias llegando el amanecer Ya no me encuentro contestando un yo que sé Por fin entiendo que en tus redes yo caí Ya no me encuentro preguntándome por qué Por fin entiendo de una vez el por qué sí Por qué te vi, te dejé entrar, cerré la puerta y te elegí Porque esos dos faroles pueden hacer Que si estoy fané las pequeñas cosas Se van y en del brillo de esa ternura que transmitís cuando me miras Hoy puedo entender que te gusta el té Que odias el café Que no quieres rosas Que a pesar del vértigo no hay altura Que impida que me saquen disfraz Tirando a matar, dándonos changuí Puro razonar, puro frenesí Siempre fue así nuestra historia Que funcione o no, que esté bien o mal Vivirlo con vos, para mí es la gloria Sin escatimar, sin darnos de más Sin acelerar, sin tirar pa' atrás Siempre fue así nuestro asunto Le falta de acá, le sobra de allá Retocándolo, pero siempre juntos ¡Suscríbete al canal!